Comprobado, pon tu nombre en agua salada y prepárate para recibir todo lo que deseas. Hoy te voy a revelar algo extraordinario, hazlo antes de que borren el vídeo, porque hoy te vengo a desvelar un secreto que nadie te va a revelar nunca. Antes de empezar te voy a decir algo que es muy importante, que tomes conciencia sobre ello, y es que es imposible, imposible manifestar nuestros deseos si nos mantenemos con pensamientos negativos, si desprendemos energías densas, es decir, que sentimos emociones negativas. Si tú dejas que tus pensamientos negativos te dominen, nunca vivirás la vida que realmente deseas vivir. Esa es la primera ley aplicada para todos e independientemente de la situación que estés viviendo actualmente. ¿Con esto qué quiero decir? Quiero llegar al punto central porque yo también quiero que esto te funcione, yo también quiero que prosperes, y para conseguirlo necesito que eleves tu frecuencia, es decir, que mantengas pensamientos positivos. Necesito que, aunque en estos momentos estés pasando carencia económica en tu vida, o estés pasando por problemas serios, evites, rechaces esos pensamientos, y mientras realices este ritual, lo hagas plenamente intencionado y sintiendo como mereces todo lo positivo en tu vida. Prométeme que lo vas a hacer así, prométeme que lo vas a hacer así, y entonces me vas a agradecer mucho esta información que te revelo, porque te va a cambiar la vida, ¿eh? Es una práctica que te va a cambiar la vida. Bien, antes de empezar, antes de revelarte este maravilloso ritual donde únicamente vamos a colocar nuestro nombre en agua salada, me gustaría mucho que te suscribieras al canal, activaras la campanita y formaras parte de esta mágica y poderosa comunidad, porque aquí te traigo multitud de rituales que te servirán de gran ayuda. Te ayuda a mejorar en todos los ámbitos de tu vida, pero especialmente con tu dinero. Muchas gracias de antemano por suscribirte, mi nombre es Aida, y ahora venimos a mejorar nuestra vida. Con esta técnica que te traigo, que es milenaria, funciona siempre y es muy fácil de practicar, ya vas a ver. De hecho en ella solo vas a necesitar un poco de agua normal y corriente, agua templada de tu grifo, o si lo prefieres, pues puede ser agua embotellada, como tú lo desees, y por otro lado un poco de sal marina, y con ello conseguiremos resultados extraordinarios. Así que si en estos momentos estás pasando desafíos en tu vida, te sientes demasiado frustrado, en general, sea cual sea tu problema actual, porque sé que si estás viendo este vídeo es porque estás pasando circunstancias complicadas en tu vida, no te preocupes, yo conecto contigo y te voy a ayudar a que esto te dé resultado. Bien, por otro lado necesitarás, aunque esto es opcional, si no lo tienes tampoco pasa nada, pero sí que mejorará los resultados, una velita blanca. Este es el elemento principal para darle luz a nuestros caminos. Ahora bien, no tienes ninguna velita blanca, no tienes ninguna, no te preocupes, lo que vas a hacer es lo siguiente, vas a dedicar un minutito de meditación antes de realizar este ritual, visualizando cómo eres una persona abundante y próspera, y cómo tu problema, sea cual sea, ya te digo que esto sirve para todo, desaparece por fin de tu vida. Debes emitir esa emoción que sentirás cuando esto ocurra, porque va a ocurrir, y además muy pronto, pero para activarlo debes sentir cómo ya está ocurriendo en estos momentos, en presente, nunca hacia un futuro. Encenderemos la vela con ayuda de algún cerillo, si no tienes velita, pues lo que te comentaba antes, dedica 60 segundos de meditación, intención y visualización a tu deseo. Debes tener muy claro ya cuál va a ser tu deseo. Ahora vamos a coger nuestro papel, y en él vamos a escribir nuestro deseo. Importante, pasos a seguir para que esto nos dé resultado. Hoy vamos a utilizar la energía del agradecimiento, porque es una energía que multiplica nuestras bendiciones, automáticamente. Cuando nos sentimos agradecidos, atraemos más y más bendiciones a nuestra vida. Y esto es debido a que la gratitud emite una energía espectacular, una energía sumamente elevada. Y cuando elevamos esa frecuencia, traemos personas, cosas, situaciones, que nos hacen sentir del mismo modo agradecidos. Entonces es una manera muy poderosa de atraer aquello que todavía no tenemos. Simplemente agradece por cualquier cosa. Agradece por el sol, agradece por la luz, agradece por respirar, por tener un plato de comida, por el café, no sé, por cualquier cosa. De verdad que esto multiplicará tus bendiciones. Hazlo. Es, wow, una de las técnicas más poderosas que puedas utilizar a tu favor si quieres sentirte una persona dichosa y próspera. Porque esas bendiciones de verdad que vienen isofactas. Bien, pues sin ir más lejos, como te comentaba, gratitud, gratitud, gratitud. Pues qué mejor manera que empezar. Nuestro deseo agradeciendo ya como si ya lo tuviéramos. Entonces, inevitablemente vamos a empezar por un gracias. Gracias, universo. O si te sientes más cómodo o cómoda, en lugar de poner universo, pon Dios, divinidad, energía, lo podemos llamar de mil maneras, pero al final todos nos referimos a lo mismo, ¿no? Así que no importa, su denominación es lo de menos. Simplemente escribe la palabra que mejor conecte contigo y que no te incomode. Después de escribir gracias, universo, o Dios, vas a escribir tu deseo, como si ya estuviera en tus manos. Por ejemplo, gracias, universo, por ofrecerme este nuevo empleo. Gracias, universo, por ofrecerme 1.500 euros. Gracias, universo, por ofrecerme esta nueva casa o esta nueva pareja. Lo que tú quieras. Mejor salud para mi padre, para mi abuela. Lo que tú desees, de verdad. Esto se te va a dar. Pero tú debes pedirlo con mucha gratitud. Debes sentir esa gratitud en tu ser. Si no, de nada sirve. Las palabras en vano se las lleva el viento. Debes sentir, porque solo sintiendo es como emitimos. Y necesita el universo de eso de ti. Porque es el lenguaje universal. Es así como te oye. Con tu vibración. Por ofrecerme a mí y a mi familia. Salud. Dinero. Protección. Y amor. Que no falte nunca el amor. Bien, este es mi deseo. Ahora abajo vas a poner tu nombre y apellidos. Bien. Ya lo tenemos. Este es mi deseo. Tú debes reflexionar muy bien con lo que tú realmente deseas manifestar en tu vida. Lo más importante puede ser tu sueño más profundo, más guardado en tu corazón. Lo que más anheles en estos momentos. Una vez lo tengamos, ahora vamos a mezclar la sal en el agua. También puedes utilizar agua de mar, por supuesto. Si tienes una playa cerquita, tienes el mar cerca, aprovecha y mucho mejor porque es totalmente natural y su efecto será mucho más poderoso. Pero si no, puedes fabricarlo tú mismo así como te he enseñado. Lo removemos un poco para que se entremezclen. Vamos a coger nuestro papel y vamos a repetir de manera intencionada, sintiendo como esto es real, como esto está ocurriendo en estos momentos. Vamos a repetir esta oración, nuestro deseo, en voz alta. Tenemos que repetirlo tres veces de manera intensa. Mi deseo es gracias, universo, por ofrecerme a mí y a mi familia salud, dinero, protección y amor. Lo repetiré tres veces y luego diré gracias, gracias, gracias. Y ahora vamos a doblar este papel. Mientras tanto seguimos repitiendo gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Hoy estamos trabajando la gratitud. Es una auténtica maravilla. Gracias, gracias, gracias. De hecho, escribe en comentarios gracias tres veces. No te imaginas el gran poder que hay en estas palabras. Vamos a escribir juntos gracias, 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 tres veces. No lo olvides. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Muy bien. Ya está. Lo metemos en agua con sal. El agua con sal cumplirá el propósito de alejar todo lo que nos está dañando, perjudicando, pensamientos negativos, pensamientos limitantes, creencias que no nos dejan progresar. En definitiva, nos limpiará a nosotros. Estamos limpiando nuestro nombre, nuestro yo, nuestro ser superior, nuestro ser más elevado, precisamente para que empiecen a ocurrir los milagros en nuestra vida. Este ritual necesita tu plena fe, tu energía sumamente elevada y necesita tu plena concentración. Te sugiero que cuando lo hagas, lo hagas en un lugar donde tú te sientas bien, donde tú te sientas cómodo y que lo hagas con la máxima tranquilidad posible. Una vez lo tengas así, vas a dejar que la vela, en el caso de que la hayas encendido, se consuma por sí sola, ponlo al ladito. Deja que se consuma por sí sola y una vez termine, el resto de la vela la vas a lanzar. Puedes tirarla a la basura. El vaso, con tu deseo, déjalo el tiempo que tú sientas. Al final esto es muy personal de cada uno. Tu intuición no te va a fallar. Confía en el proceso, recuerda, el universo es perfecto y ya está trabajando en tu beneficio. En unos días tú vas a recibir una gran bendición en tu vida. Ya lo vas a ver.